¿Cuándo fue hermanos? ¿Por qué puestos cuates? Porque son dos y son idénticos, son cuates, ahorita tarde no hace, el calor todavía no nos llega, acuérdense que estamos en invierno, geográficamente todos estamos en invierno, aquí llegó la primavera pero, ¿Hacia dónde te mandan? ¿Quién sabe? Te mandan al aliviamiento, son tranzas, ¿verdad? Si te mandan al aliviamiento Ah, es cierto ¿Ustedes nos vamos a ir a la presa? Si No, digan bien Si a la presa Ahí está, puentes cuates y luego ya vemos Nos vamos a ir a la presa Vamos directo a la presa ¿A la presa? Una hora Si a ver cuándo van a abrir el agua ¿Cuándo van a abrir el día 15? Estaban peleando que no va a haber agua No, no hay agua señores Ya nos tiran de lo más a los agricultores No tenemos agua en las presas Francisco Zarco, 27% El palmito también anda por lo mismo O sea que es el mínimo No podemos sacarle más Esperemos que en mayo nos llegue una buena lluvia Vamos a tener que lanzar una Danzar una danza india Pedirle a Tlaloc Tú dile que nos mande agua ¿Vale machete? ¿Cómo se corta la nube? No, no es otra cosa Vamos a pedirle a que nos llegue la lluvia como nos llegó en el 91 Que ahora sí que hasta se inundó la unión y todos los ranchos No le hace, no pasa nada Estamos en una parte plana Nos asusta pero no hace nada Nos corre al cerro ¿Qué les parece? El 91 Vamos a hablar del 90 Hace 33 años ¿A qué hora de tanto? ¿Sí va? 33 años que nos llegó una lluvia bonita en mayo Pero bonita señores Que no lo esperaban en mayo, eh Es común que nos lleve en septiembre No vas a ver, nos llegó en mayo Como quiera o nos vuelve a llegar Para ir a las presas Las presas Que se llenen y salga sobrando Aquí estamos en el puente de La Unión Carretera Autopista San Pedro Yo te voy a decir donde pares para comprar una cuerda, eh Hay cuerda sabes la que tiran de los cables esos Ah, sí Pero ahorita vamos Nosotros tenemos ahí Ya me les lleve, ahí estamos amarrados Me verá que estaba arriba ¿No se está reventado ninguna? No se aguanta Podríamos hacer un montón de tambos ¿He visto? ¿Un qué? Un montón ¿Qué es un montón? Una balsa Una balsa No se aguanta Tampoco lo me da Vea Vea Como se flotaba en un tronco Vea Te quiere mandar a libramiento Nos quiere cuentear Vea Nos quiere cuentear Apagar Mándale un saludo Saludos a Benito Lares Saludos para Benito Lares Hasta Dallas, Texas Saludos a la sobrina Yasmín A Inarda Rodríguez A toda la familia ya de Lares Allá en Pánuco de Coronado Híjole bonita Bonito pueblo, eh Sale en el corrido de Chalina Chalino Chalino ¿En cuándo? En un corrido sale Venían Pánuco de Coronado Por allá se acaba Bueno, vamos a tomar el periférico, señores Periférico Raúl López Sánchez, eh Aquí el que se descuida Y los chamaquean Los mandan a Libramiento Norte Hay dos casetas Y no tiene caso que los manden a pasearse por allá Por las Por los ejidos Claro que ahorita el libramiento Ahorita el periférico Puede ser que no Ahorita no llega la hora del embotivamiento, eh Las cinco, eh Ahorita todavía no hay embotivamiento Todo el mundo normalmente está Está fluido El problema es cuando hay por allá algún accidente Se tapa completamente Están los días como que quiere llover Ojalá que nos caiga una lluvia en la Sierra Alta Para que se llenen las presas O cuando menos que Palíen algo, un paliativo Para que no nos llegue la sequía tan fuerte No hay una carretera No hay una carretera ¿Qué? ¿Y qué hacen los fumadores? Traigo tos pero que me quitan con un cigarro ¿Cómo ven? Y curiosamente ese les quita Dicen es que me dio tos porque me dieron un cigarro que era de otro que no fumo Un saludo al Popolo Un saludo al Popolo Un saludo al Paleopuelo de Ramos Un saludo al Paleopuelo de Ramos, eh Juárez, Chihuahua Saludos a toda Ciudad Juárez Hay mucha gente de Ciudad Juárez que ven estos videos Ya están verdes los mezquites, mira, ya llegó la primavera Ya tienen hojas nuevas ¿Dónde hablan los mezquites, eh? Algunos las tiraron todas y tienen puras nuevas Algunos que no las tiraron No les ha llegado todo lo nuevo ¿Dónde estás? Oye, oye Ahí va Google Ahí va Google Ahí va la cámara de Google Ahí va Vamos a salir En Google No Hubo una huelga O bien Aquí en la Puerta Amarilla ¿Que estaban peleando? O no sé qué Es perro Yo creo que esto es lo mismo el agua Un saludo al agua, eh A ver, léele hermano Porque estaba cerrada aquí la puerta de varillas La semana pasada O por favor A ver, digan el video La vamos a buscar Protesta de agriculturas en Torrón Covila Ejidatarios protestan en Conagua Piden más agua y que se respete elección de dirigentes Los secretarios del Módulo 12 del Porvenir solicitaron más agua de riego Y que se respete la elección del nuevo dirigente Los secretarios del Módulo 12 manifestaron que las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua Conagua, debido a que no se ha respetado la elección de nueva dimensión directiva en la asociación Además de conformarse por el volumen asignado para el riego en el ciclo agrícola que está por iniciar Manuel Correa señaló que fue electo por el secretario del Módulo 12 como nuevo dirigente En sustitución de Margarito Montoya Que concluyó su periodo al frente de la mesa directiva Lo que se revisó con el director de infraestructura de la dependencia federal Luis Alejandro Vitar A la par los secretarios solicitaron una mayor dotación de agua Al considerar que el ciclo se ha mantenido muy cerrado Y se menciona que no alcanzarían los dos hectáreas por derecho del productor Que es a lo que aspiran Pues señores, ¿cómo quieren agua si no hay? Ahora sí que están como las cestas de San Juan Piden pan y no les dan, pues no hay Así también ustedes, piden agua y no hay agua Ahora sí que Conformense con Pues ahora sí con lo que les den A que por ahí decían que Nomás a los secretarios se las Regulan a los demás, ¿no? Se hacen de la vista gorda Claro, por una Un arreglo por abajo del agua, ¿eh? Para el fin con agua Y entramos a Gómez, señores Gómez, Palacio, Durango La ciudad con estrella ¿Cómo ven? Gómez, Palacio, una ciudad con estrella Aquí hay un pozo que no han arreglado Hay que reportarlo al siglo de Torreón Para que lo arreglen Un vado que se hizo en el puente Ya tiene años, ¿verdad? Sí Morita tarde, diría Pache Medio nubladito, así Con ganas de que caiga una lluvia Ayer, el día que andamos en Bilbao Que fuimos al aniversario Empezó a cesar aire y a caer agua Poquita Nos corrió No, al fin no llovió Nos venimos ¿Dónde es el hangar 28, Nicolás? Por el Miguel de la Madrid en Gómez Ahí casi llegando a... Miguel Alemán, ¿no? Sí, esa madre ¿Vuelve al Miguel Alemán? Sí ¿Casi llegando a Lerdo? Sí ¿Qué es eso? Es un antro, pero... ¿Qué es ahí, Nicolás? Vamos a ir de peda El 20 de sábado ¿Quiere decir lo que? ¿Restáralo o qué es? Un antro de mala muerte Bueno, se va a presentar La Banda La Mentira Y Banda Lagunera Mano a mano ¿A cuál le va a hacer? Mano a mano se refiere a... Una y una, una canción Cada quien Órale ¿Banda La Mentira quién? La Banda Lagunera No, la mentira Nada, nada Fíjate que a quién sabe Ahí lo que cuenta Es el show ¿Y se supone que hay ganador En este tipo de eventos? No, no, no Pues los aplausos Son los que pagan ¿Y se supone que hay ganador ¿Cómo es Palacio todavía, señoras? Hola, me diré, todos tus bienes van a comprender, presento un teléfono de San Juan, es decir, me dice adentro. Buenas noches, buenas noches, buenos días, con el corteño de la ciudad, vamos a estar ahí, con nuestra música, con la gente, de forma de disfrutar, estamos también, nos damos de aniversario, aquí en Guadalupe, y toda la gente que nos acompaña, bienvenidos, y buenas noches. ¡Vamos lo abierto pues! ¡ metrico con esto! ¡Chist igual de echo de הם delante! Bueno, el bonito sonido no está en el camino o otro, con la palma, thirty- Bernardo Si R Vieques. ¿Lo que tocó? ¡Estamos de los que transformative le da la luz, lo que eso, esto. 2 elina roja de San Juan, es decir, ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos pasando por Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo, les muestro los miembros. Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango. Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango. Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango. Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango. Lerdo-Durango, ya más bien vamos saliendo de Lerdo-Durango. Aquí es tejido de Los Ángeles, un área 100% comercial para el turismo, gorditas, carnitas, lonches, carne asada, de todo consiguen aquí. Gorritas Gaby, mira de cocedor, tortillería, desayunos, macu, 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 macu. Se batalla para juntar leña ya cuando mucha gente junta leña, porque se va acabando de sentir maldejo. Sí, donde hay poco, no, pero casi no, donde hay mucho monte no se la acaban, huele a rotuñar. Gorditas por todos lados, carrizos para su sombra. Gorditas por todos lados, carrizos para su sombra. Sabe qué estará pasando aquí. Pues es donde viene el agua segura para la laguna, esa parte, la tubería. Tengo ya todo eso ¿Me apagamos? No, sí, déjale ¿Cómo se le quita el frío a Nicolás? Yo traigo calor Allá atrás, pues, pente pa' acá Es que tú no me caloviento Allá atrás, pues, pente pa' acá